Como llegar a tu corazón y cantar a vivir Sin desafío, una promesa por cumplir Con mi alma y mi conciencia Y que puedas descubrir En el centro de mi ser Y que soy mi destino Vivo y lo siento así Fuiste vestido De la razón porque estoy aquí Ahora el sueño de el camino Para seguir sonando contigo Adiós Es un reloj del amor y de sensualidad Es tu alma una cruz que la quiere quemar Porque si no decide una de más Es tu cabeza venada detrás de morir Lo que hagan por detrás Una diosa, una diva de tenso Es quien para poder afiscar Vidas dulces, hoy enciende cada sueño Roto y escondría su bien y en su vida No le importa nada lo que vivirá Es la reina de la noche En un mundo que no acepta su verdad Se imagina toda su alma Enganonando su coraje y soledad Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y parecida Es el niño y el mejor Al un ser humano grande libertad Entre copas y mundo es el sol Siempre debe de continuar Con las estrellas y más Es tu gran majestad Es otro no es su honestidad Y las luces El sol enciende cada sueño El sol enciende cada sueño Roto y escondría su piel y en su vida No le importa nada lo que vivirá Es la reina de la noche En un mundo que no acepta su verdad Se imagina toda su alma Enganonando su coraje y soledad Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y parecida Es el niño y el mejor Al un ser humano grande libertad Y su fuerza y valentía cada día Que no entiende de complejo y no entiende de complejo y en su vida En un mundo que no acepta su verdad Que no entiende de complejo y soledad Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y parecida Tras el brillo y la antigua Hay un ser humano grande El libertad